¿Qué es el nacimiento de Atahualpa? Acá recordando hoy el nacimiento de Atahualpa con los volantes y las cintas de colores. ¿Por qué las cintas de colores? Porque en realidad a él le gustaban muchísimo los colores y bueno, justo hacía un mes del asesinato de Atahualpa, él lo asesinan en junio y en julio, hacía muy poquito tiempo que lo habían asesinado el 15 de junio del 2008 y dijimos, bueno, ¿qué hacer? ¿Festejar? No lo podíamos festejar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no repartir volantes con cintas de colores? Y es lo que venimos haciendo hace 8 años consecutivos y bueno, dijimos, bueno, salir y que la gente se pueda sumar, que hoy es el cumpleaños de Atahualpa y que lo pueda recordar de esa manera. Así que lo venimos haciendo hace 8 años a esto. Nosotros creemos que quizás este es el año que podamos armar este rompecabezas que empezó el 15 de junio del 2008. Se han podido acercar algunas personas que han podido romper este pacto de silencio y que van sumando algunas piezas que nosotros creemos que hay que terminar de armar, ¿sí? y que, bueno, que le pedimos sí a la gente colaboración para que sabemos que hay personas que han estado el 15 de junio del 2008 en Miloca y que hay personas que saben más de lo que pasó ese día o esa noche. Entonces, que se nos puedan acercar, tenemos el Face, mi celular es 15, 69, 84, 99. Nos podemos encontrar, podemos empezar a hablar de esto que no se habla, ¿sí? Entonces, eso sí me parece importante, que la gente se pueda sumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!